Todo espectador cuando se enfrenta a un biopic siempre llega con tres películas en la cabeza. Vamos a explorar rápidamente cuáles son esas tres opciones para mirar el caso de Spencer, del director Pablo Larraín. Vamos allá. La primera película que tiene el espectador en su mente es la cantidad de información, todos los libros, lecturas, documentales, series, todo lo que haya visto alrededor de este personaje. En el caso de Lady Di, Diane Spencer, pues es mucho lo que se ha escrito, hay mucha información y un referente muy importante, muy reciente, la serie de Netflix The Crown. La segunda película que tiene el espectador en su mente es la que precisamente quiere, desea ver. La película donde quiere explorar esa relación, ese romanticismo, cómo se conoció con Carlos. O no, la película que le cuente la parte mórbida, esa teoría de la conspiración para asesinarla. O quienes quieren ver las infidelidades, las discusiones, el deterioro de Lady Di como la víctima. O quienes quieren conocer esa parte final, la separación y su nueva relación, la muerte, todos esos mitos que hay alrededor de ella. Y la tercera película del espectador es la propuesta del director, en este caso Pablo Larraín con Spencer. Una película que está dentro de su esquema, algo que ya hemos visto en él, donde coge un fragmento de tiempo del personaje, unos pocos días que están cargados de un profundo drama, donde no hay mayores contextos. Es decir, al espectador le toca la responsabilidad de llegar con todo ese contexto, con todo ese conocimiento, saber quién era el personaje, su antes, para poder sumergirse en lo que nos está proponiendo de esos pocos días. Además, muy pocos diálogos porque lo que pretende es sumergirnos en los sentimientos del personaje. Esto ya lo vimos en Jackie, protagonizada por Natalie Portman. Allí precisamente fue posterior al asesinato de JFK, esas primeras horas y el siguiente día. Una entrevista que concede al poco tiempo y toda la carga dramática de este personaje. En el caso de Spencer, vemos un fin de semana de Navidad, 10 años después de un matrimonio que ha tenido una fractura profunda. El drama y la carga que tiene ella de lo social, de no encajar dentro de esta familia y estos protocolos reales. Entonces, como estructura desde el director, es claro que está haciendo su apuesta, su lugar ya conocido, que resulta atractiva la manera como se acerca la aproximación a un personaje con tanta popularidad. Una película que cuenta con una fotografía fantástica. Unos recorridos por los espacios, planos generales, mostrándonos esas habitaciones, decorados, dejándonos ver esos vestuarios impecables, acompañando el drama por esos corredores, por el campo, las travesías, esos momentos íntimos en los baños donde esta mujer sufría. Y era esa soledad que atravesaba el personaje de Diana Spencer. Entonces se abona que junto a la fotografía, las artes, escenografías, vestuarios, maquillajes, hagan muy bien esa recreación, esa aproximación, no solo a una época, sino a la vivencia, a ese drama que está viviendo el personaje. Pero acá viene ese punto álgido. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte. Y es la actuación de Kristen Stewart como Diana Spencer. Tenemos dos referentes inmediatos que cargan la actuación de esta actriz. El primero es el de Natalie Portman en Jackie, el trabajo previo de Pablo Larraín. En esta película, Natalie Portman, con microgestos, logra articular esa densidad, esa carga, el dolor, el peso que tiene, la mirada de la prensa sobre ella. Se siente que es un personaje que está abatido. El otro gran referente es Elizabeth Di Vicky, la actriz que en la serie The Crown interpreta a Lady Di. Y allí, con su delicadeza, esa mirada tierna, cómplice, esa fractura que tiene a lo largo de la relación, esa complicidad con la cámara que logra mostrarnos otras facetas que pocas veces se ha explorado como la manipuladora de los medios cuando ponía ciertos gestos pretendiendo crear una emoción en ese público, en los periodistas, que la favorecieran a ella. Y con estos referentes llega Kristen Stewart a interpretar un rol que constantemente tiene la presión de los medios y del público. Un acierto es la caracterización. Muy buena aproximación, los rostros, la fotografía de ella queda muy bien. Pero ya la actuación, para mí, no llega al nivel, no a lo que se pretende. Precisamente, si Natalie Portman estaba cargada de microgestos, en Stewart es lo que podríamos llamar una sobreactuación. Llevar esa tensión corporal a un nivel donde ya es exagerado, donde los llantos parecen más unas pataletas y donde realmente no genera, por lo menos en mi caso, una conexión profunda con ese drama de lo que está sucediendo en su entorno. Y que si es una película que tiene pocos diálogos, obviamente la carga va a estar en ella, en su intimidad, en esos espacios como los baños o los momentos de cambio de vestuario, donde tenía que recrear precisamente esa insatisfacción. Y simplemente se le veis haciendo gestos de mal gusto, de mala cara, de no hallarse confortable, pero no realmente el peso dramático que vive el personaje. Y posiblemente va a ser una de esas actuaciones que tenga nominaciones, posiblemente premios importantes, que está generando un muy buen impacto. Pero para mí hay que diferenciar. Una cosa es la caracterización, esa aproximación visual. En fotos quedó muy bien, el afiche les quedó muy bien, pero la actuación y el nivel de profundidad que se espera para este rol, para esta película tan esperada, no llega. En conclusión, es una película muy dentro del estilo del director, que quienes lo conocen pueden hacerse una idea clara de cómo está abordando este drama y llegar a conectar con ciertos momentos. Pero para quienes están esperando otra película, otra narrativa, otras anécdotas, claro, genera una distancia, genera más interrogantes y empiezan los cuestionamientos frente a esa narrativa. Déjame saber en los comentarios, ¿te gustó la película? ¿Cómo viste la actuación de Kristen Stewart? ¿Y qué piensas que va a pasar con ella? ¡Hasta un próximo video!